Capítulo 7. No gracias. Narra. Otra vez con el mismo chico que no me dijo ni un gracias. ¿Se conocen? Preguntó Ricky Michonne al mismo tiempo. Lo miré y él me miró. No, dijimos al unísono. Lo fulminé con la mirada, y Frankie empezó a reír. Yo no le veía lo gracioso. Pero los grandes, también rieron. ¿Entonces? Pidió una explicación Michonne. ¿Te acuerdas que te conté de un chico que no me dijo ni gracias? La miré y luego miré al castaño. Sí. Empezó a reír, fue él. Yo asentí. Pensé que tenías modales, jovencito. Dijo viéndolo. ¿Qué? Dijo viendo a Michonne y Rick la miró también. ¿Qué es lo que ocurrió? Preguntó Rick. Era el único que no entendía. Frankie rió y Michonne sonrió. Yo aún no le veía la gracia. Yo le salvé la vida a su hijo, y ni un gracias. Le respondí a Rick. Él cambió la vista hacia mí. ¿Todo esto por un gracias? Preguntó Rick. Yo lo miré mal. Bueno, ¿pero por qué no le agradeciste? Preguntó Mich al castaño. No confío en ella. Me dijo fulminándome. Le sonreí de una manera sarcástica y luego vi a Michonne. Bueno ya. Basta de peleas. Dijo Frankie. Yo lo miré. Mejor dicho todos lo miramos. Lo bueno, es que ustedes se reencontraron, señaló a Michonne y sus amigos. Cierto. Repsondió Mich. Les daremos un tiempo para que hablen. Sonrió Frankie y tomó mi mano llevándome afuera de la casa. Suspiré y caminé hasta la última casa y fuimos a ver que nos encontrábamos. Mientras ellos hablaban, nosotros investigaríamos. Vamos Frankie. Le animé. Él no quería ir. Dije que no. Me miró serio. Bueno, iré sola. Le miré de la misma manera y luego sonreí mirándolo. Él no aguantaba su cara de serio, así que terminó riéndose y fuimos ambos hasta la última casa. Frankie en el camino me dio la mano y con la otra tenía la ballesta por si había un walker o algo. Entramos a la casa y pensé en gritar. Estaba algo enojada con ese chico, que ni siquiera hace su nombre. Idi.ota. Desagradecido. Lindo. Mier.da ese último se me escapó. ¿Qué dijiste? Me preguntó Frankie con una ceja alzada. Dije indio. Eso. Me excusé, él obviamente no me creyó, pero dejémoslo así. Sabes que es lindo. Ya cállate. No puedes no admitirlo, hasta a mí me gusta solo es lindo, ¿y qué? Yo también lo soy. Ja 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 pero bueno. Además es un idi.ota. Dejé de hablar con mi yo interior. Mis pensamientos. Y luego noté que no había ningún walker. Sonreí triunfante y subimos las escaleras. Allí si había walkers, estaba por disparar la flecha cuando siento que la mano de Frankie se va de la mía. Frankie. Susurré y miré para todos lados. Él estaba con el cuchillo en la cabeza de uno de los dos que había. Me quedé asombrada y me sonrió. Ese es mío. Le dije y al río. Me acerqué hacia el último walker que había acá, y lo maté con mi cuchillo. Como lo había hecho Frankie. Muy bien, pero la próxima me avisas, ¿sí? Lo miré y él asintió. No quiero perderte. Lo abracé fuertemente. Nunca lo harás. Susurró en mi oído y sonreí. Terminamos de inspeccionar y había nada más que otros tres walkers. Los matamos fácilmente y luego encontramos comida y varias cosas que nos pueden servir. Como municiones, Frankie. Escuchamos gritos de la casa de al lado y fuimos caminando hasta allá. Acá estamos. Dije mirando a Mitch. ¿Fueron a saquearla? Nos preguntó. Ambos asentimos y ella nos sonrió. Vengan. Pasamos a la casa, seguidos de Michonne y nos encontramos con Rick y el chico en un sillón. Creo que no se presentaron. Dijo Rick. Lo miramos. Yo me llamo Frankie. Dijo y miró al castaño. Todos me miraban. Tenía que decir mi nombre yo, pero no quería. Sentí un golpe en mi panza. Fue el codo de Frankie. Lo fulminé y luego miré al castaño de ojos azules. Soy. Les dije sin importancia. Rick no sonrió como Michonne y el chico habló. Yo soy Carl. Todos nos quedamos en silencio por unos momentos y luego habló Michonne. Bueno, Carl dale las gracias a... Me señaló y me acercó hacia él. Intenté poner oposición, pero no pude. No gracias. Dijimos al unísono. Me quedé viéndolo y él a mí, Carl. Lo regaño su padre. Él lo miró y luego me miró a mí. Está bien. No importa. Le dije antes de que alguien diga algo. Solo había silencio. Retrocedí y le mostré lo que conseguimos a Michonne. Ella sonrió junto a Rick. Una pregunta. Dijo Michonne hacia Rick y Carl. Ellos la miraron. ¿Saben quién fue? Dejó sin terminar la frase y negó. Nada, déjenlo, seguro no saben. Vamos Mich, sigue. La alentó Frankie. Bueno, ¿saben quién pudo haber sido el que escribió en una puerta algo sobre un walker y un zapato? Me miró a mí y me guiñó el ojo. Sí, habló Carl. Fui yo. Me quedé helada. Michonne sonreía demasiado. Frankie se lo quedó viendo. Gracias, muchas muchas gracias. Dijo Michonne abrazándolo fuertemente. Él le correspondió. ¿Por qué preguntabas? Le cuestionó Rick. Michonne y Frankie me miraron y al instante también Rick junto a Carl. Mier. Todos me miraban. Porque esa persona hizo un milagro. No podía creerlo, él me había hecho reír. Él fue el que me sacó la risa después de tanto tiempo. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina